Diego Maradona anda de llevado con los jugadores del equipo del que es presidente, el Dinamo Prest. Tan es así, que le hizo una broma pesada al portero Cristian Campestrini. El ex del Puebla contó a Radio Gu que estaba muy emocionado por su nueva oportunidad y que un día se levantó con un mensaje de Diego diciéndole que había encontrado otro puerta. Básicamente le tiró un gracias por participar. Por supuesto todo resultó ser una broma y Campestrini volvió a respirar después de hiperventilar. Pero la verdad, Maradona se pasó de lanza, la que les espera a los otros jugadores. Más noticias en MSN La Talacha. Las etapas de Osorio con el tri. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 0067. Configuración desactivado. HDHQS de la Talacha. Las etapas de Osorio con el tri. La Talacha. Las etapas de Osorio con el tri. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 430. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo. 347. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2.30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por título. Internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1 a 38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1 a 25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1 a 47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 037. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1 a 20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 054. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2 a 47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3 a 57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1 a 3. Siguiente. ¡Gracias!